Muchos saludos a toda la gente de las Américas, de México, Colombia, Perú, Chile, Estados Unidos y toda la gente de Europa que hoy tenemos el día de aquí y se están conectando allá desde la noche. Para mí es un honor saludarlos y bueno, me siento súper emocionada de poderles contar de esta oportunidad que cambió mi vida hace 11 años. Mi nombre es Patricia Costa, para los que no me conocen, soy administradora de empresas, la última de siete hermanos. Bueno, vamos a asegurarnos que si esté grabando, se está grabando perfecto. Entonces, la última de siete hermanos, de una familia normal como la de muchos de nosotros, súper trabajadora. Mi padre fue independiente, pero cuando yo nací, a sus 42 años le tocó volverse a emplear y yo lo que vi fue un papá empleado, un papá que trabajaba súper duro, de lunes a viernes afortunadamente, y una mamá que hacía de todo desde la casa, ahí sí como dicen ahora, trabajo desde la casa, para poder educar a sus siete hijos. Así que, en realidad, no tuvimos, no nos faltó absolutamente nada, pero no había una abundancia financiera grande. Eso sí estábamos muy abundantes en amor, que es lo más importante. Y hoy les quiero recordar eso, que ustedes se lo den a sus familias. Así que, creo que desde muy temprana edad empecé a pensar que yo quería ser exitosa y que yo quería cambiar el estilo de vida de mi familia, de alguna manera. Y por eso decidí desde como las 14, 15 años que yo quería ser emprendedora, porque yo veía que mis vecinos que tenían un negocio, así sea un negocio pequeño, les iba mejor. Así que, bueno, por eso decidí estudiar la carrera de administración de empresas. Yo soy de una ciudad al sur de Colombia, hoy me encuentro aquí en las montañas del sur de Colombia, de Pasto, y yo decidí que me hubiera estudiado a la capital, a Bogotá. No había el dinero, no había manera, y yo hoy les quiero decir una cosa. Uno nunca debe pensar en el cómo se va a hacer las cosas. Hay que decidirse, hay que decidirse, y después les garantizo que el plan mágico y las cosas les van a salir, porque si no, siempre pensamos y pensamos y no nos decidimos. Y yo me decidí que me hubiera estudiado a la capital, y efectivamente me fui a Bogotá, y ahí se fueron dando las cosas, los planes, llegué allá, y luego me decidí que hubiera estudiado. En una de las mejores universidades no había el dinero, sin embargo, al decidirme me aprobaron un préstamo con el gobierno, y pude estudiar en una de las mejores universidades de Colombia. Cuando salí pensé que todo estaba asegurado, voy a encontrar un trabajo fácil, y en realidad no fue así, porque yo no quería cualquier trabajo. Yo quería un trabajo con una multinacional que me pagara bien, para poder ahorrar y abrir mi propio negocio. Entonces, en estas multinacionales que creen que me preguntaron si yo hablaba inglés, y yo no hablaba inglés. Entonces, ahí tomé otra decisión en mi vida. Mira, miren qué tan importantes. Las decisiones que tomemos el día de hoy van a ser el reflejo de lo que estemos viviendo en algunos años. Así que yo en ese momento me decidí que yo me iría para Estados Unidos. No tenía la visa, no conocía a nadie, menos tenía plata, ya debía plata, pero me decidí. Y al decidirme, todo se fue dando para que yo me fuera a California, tan solo con 700 dólares que se los pedí a mi papá como el último préstamo de su vida. Por eso amo tanto a mis padres y hoy trato de darles toda la vida que ellos se merecen y cumplir esos sueños, porque me fui a Estados Unidos sola a los 23 años, pero cargada de muchos sueños. Eso es lo importante, que nos falten muchas cosas, pero que nunca nos falten los sueños. Me fui para Estados Unidos, me tocó súper duro porque no tenía carro, entonces imagínense, trabajaba todo el día, mañana y tarde, para poder estudiar en la noche. Estudié inglés, luego me especialicé en mercadeo, negocios internacionales y alta agencia. Yo quería saber todo acerca de negocios porque ese era mi propósito. Entonces también cuando nosotros queremos tener algo, debemos enfocarnos y hacer todo lo necesario para lograrlo. Fui empleada durante seis años, yo sé qué es lo que es ser empleada, y hoy de verdad siento y de verdad lo siento aquí adentro por muchos de ustedes que de pronto están temiendo por sus empleos, porque no saben si su compañía va a poder aguantar esta crisis, ¿verdad? Y también cuando ya era, a los seis años ya me decidí a ser emprendedora y empecé con pequeños emprendimientos, trayendo cosas de Colombia, importando cosas de Colombia. Me di cuenta que por ahí no era hasta que entré al mundo de los servicios, de las bienes raíces, y me empezó a ir súper bien. Me fue, empecé a ser exitosa y empecé finalmente a tener lo que se llama el éxito financiero. Cuando tú te sientes bien, que compras ya el supercarro, la supercasa y todo, así uno la deja a los Estados Unidos, ustedes saben que allá los préstamos son a largo plazo. Sin embargo, me sentía súper exitosa financieramente. Pero en realidad había algo que... ...de Estados Unidos, o el que me acaban escuchando, bueno, pueden poner los... ...para que no haya eco mejor. Gracias. Entonces, les estaba diciendo que allí yo me decidí a... Perdón por la interrupción aquí. Ahí yo me decidí ya a que... Ah, empecé a extrañar a mi familia. Estaba teniendo éxito financiero, pero empecé a extrañar a mi familia. Y ahí le pedí a Dios una oportunidad. Una oportunidad para estar más cerca de Colombia sin regresarme. Yo quería seguir viviendo en los Estados Unidos, pero venir a Colombia más seguido a visitar a mi familia. Porque si no, ¿para qué tiene sentido tener dinero si no lo podemos disfrutar? Como lo que está pasando un poco ahora, ¿no? ¿Para qué tiene sentido tener dinero si no lo podemos disfrutar con las personas que más amamos? Entonces, ahí... Y yo digo que no hay coincidencias, hay diocidencias. Y yo creo que hoy no es una diocidencia que tú estés en esta... O una coincidencia que estés en esta reunión. O sea, es una diocidencia. Tal vez le has estado pidiendo algo por todo esto que nos ha pasado. O sea, en realidad estamos en un momento mundial único. O sea, dicen que tal vez esto puede ser una de las crisis más grandes después de la crisis de 1930. O sea, después de 100 años más o menos, estamos pasando por algo que en este momento estamos encerrados. Para muchos tal vez ha sido difícil de alguna manera, porque tal vez no tienen los recursos para poder comprar sus cosas o algo. Hay otros que estarán bien, pero en realidad lo que se viene es ahora cuando termine esto. O sea, de verdad va a haber una crisis mundial. Pero si nos metemos en la crisis y nos metemos en nombrar esas palabras negativas, vamos a traer más. Y yo creo que hay que tomar esto como una oportunidad. O sea, fíjense cuánta gente que tiene dinero. Que aunque la gente dice que en este momento el dinero no sirve nada. Claro que sirve, porque están invirtiendo en la bolsa de valores de alguna manera. Y obviamente están haciendo mucho dinero. O sea, si salvemos vivos de esta, realmente, en realidad, ¿qué sirve eso? Porque en realidad, o sea, en realidad, el dinero de alguna manera lo necesitamos para todo, tristemente. Entonces, sé que es un momento que debemos pensar muchísimas cosas, revaluar la vida como la estábamos viviendo, pero de alguna manera es un momento bastante interesante el que estamos viviendo en este momento. Y también lo siento por los emprendedores, porque mis hermanos mayores, por ejemplo, mi hermano mayor que tiene almacenes en Cartagena, obviamente también al cerrar, no hay turistas, está cerrado absolutamente nada, pues están pasando por un momento muy difícil y yo también siento por esos emprendedores. Y por eso yo hoy les quiero presentar esta gran oportunidad que hace 11 años a mí me cambió la vida. Porque en esta cuarentena es cuando más he estado ocupada. O sea, me levanto a las 6 de la mañana, hago ejercicio y estoy haciendo presentaciones todo el tiempo y mi equipo se está moviendo y el negocio está creciendo increíble, porque en este momento los únicos negocios que están sobreviviendo en este momento son los negocios online. Así que hace 11 años alguien me habló a mí de esta compañía. Primero me habló del producto y yo pensé que me querían vender algo, les confieso. Pero después, cuando fui a una reunión, que como hoy se las voy a presentar, me la presentó una tienda y pude ver un poco más el negocio en grande. Pero cuando fui a la compañía y conocí a estas personas que se llaman tínelis, me di cuenta del estilo de vida que tenían y yo le hice la pregunta a un tíneli y le dije, un momentico, que es que mi esposo aquí para bajar, ¿me lo dejas por favor? Como me gusta mi gracia. Entonces, conocí a esta compañía que ahí la pueden ver en el video, ¿verdad? Era una compañía gigantesca. Cuando yo fui, dije, guau, una compañía que está en la bolsa de valores en más de 35 años en el mercado, en ese momento llevaban como 25 años, que es una compañía de network marketing que hay más de 65 mil compañías, hasta si escúcheme, 65 mil compañías, pero Nuskin está entre las 10 más grandes del mundo. Y yo te lo vi la oportunidad de entrevistarme con un tíneli que ya había ganado en este negocio, para ese momento, un millón de dólares en este negocio. Y yo sé que para muchos de ustedes se les va a empezar a hacer guau, ¿cómo así? Y en realidad vi que no era uno, vi que eran muchos, pero todos eran así, ¿cómo les parece? Todos eran así, asiáticos. O sea, a pesar de ser la compañía americana, se había desarrollado el 80% de las ventas, se había desarrollado más en el Asia y sigue siendo así. A este tíneli yo le pregunté algo y le dije, mira, yo en este momento finalmente soy súper exitosa en el mundo de las bienes raíces. Lo logré, no me fue fácil, me costó muchísimo. Entonces, yo, ¿por qué haría un negocio que no conozco, no tengo ni idea? Y él me dijo, Patti, si tú sigues en el negocio que estás, vas a vivir como vive el 95% de las personas en el mundo, que estudian, salen a trabajar 45 años de su vida para disfrutar muy poquito, ¿verdad? Y yo creo que en este momento muchos nos estamos preguntando así como, ¡Wow! O sea, en realidad he disfrutado mi vida. Cuando yo salga, ¿cómo la voy a disfrutar? Yo creo que ha sido un momento de reflexión increíble para todos. Pero él me dijo, tú ya estudiaste, tú ya fuiste empleada, tú ya fuiste dueña de negocio. Ahora yo te invito a crear un equipo, un equipo a nivel mundial que lo puedes hacer en 50 países. A través, y en ese momento créanme que las redes no eran tan fuertes, o sea, medio estaba saliendo el Facebook, no existía el Instagram, no existía el WhatsApp, no existía estas conferencias de Zoom, no existía nada, ni siquiera existía la otra conferencia que se llamaba GoToMe. O sea, no había manera de hacer esto. Pero él me dijo, Pati, si tú presentas el negocio y creas equipos de distribución donde tú quieras, en las ciudades que tú quieras, Pati, vas a crear un equipo, unos equipos de distribución, y en cinco años, si tú llegas al rango más alto, que yo lo calculo que será eso cuando, digamos, más o menos lo hagas, tú te puedes dedicar el resto de tu vida a disfrutar. ¡Wow! Obviamente a mí me sonió buenísimo, pero ustedes saben, como buenos latinos, uno de alguna manera duda, ¿verdad? Entonces, lo que yo hice fue que cuando fui a la compañía, me entrevisté a todos los que tenían un PIC, como el que estaba al principio, y les empecé a preguntar, oye, ¿tú cuánto tomaste para desarrollar este negocio? O sea, para llegar al rango más alto, porque igual durante esos años ganaban muy bien mientras estaban aprendiendo, pero el rango más alto de este negocio, ahora van a ver cuánto es el promedio de ganancias. Ellos me decían unos tres años, otros cuatro años, otros cinco, otros seis. Yo saqué un promedio y dije, listo, lo voy a hacer. Me voy a dedicar cinco años, porque ellos me dijeron que una de las claves de los asiáticos es que ellos tenían la visión, como que en cinco años, listo, llegó al rango más alto, pero obviamente durante esos años, ellos ganaban comisiones acumuladas. Por ejemplo, la mayoría me contaban que en esos cuatro o cinco años habían ganado más o menos un millón de dólares en comisiones anuales, que luego van a ver qué fue lo que me pasó a mí. Sin embargo, yo me quedé pensando y dije, wow, ok, si en cinco años todavía puedo seguir ganando más y algo lo voy a hacer. Comencé a trabajar en el 2009 súper fuerte en la apertura del mercado colombiano y quiero contarles que efectivamente a los cuatro o cinco años llegué al rango más alto de esta compañía que se llama Certineli. De hecho, lo hice a los tres años y medio, Certineli, y luego llegué a recibir mi primer millón de dólares en comisiones que ahora se llama Círculo de Excelencia a los cuatro años y medio, cinco años. Y de ahí me casé con mi esposo y él trabajaba en ese momento hacia sus prácticas en la NASA, pero decidió unirse a este proyecto y empezamos a crear un equipo gigantesco. Y yo había decidido que cuando me vuelvo a Timeli me iba a ir a viajar por todo el mundo y efectivamente él y yo nos fuimos a viajar por más de 58 países. ¡Una maravilla! O sea, no saben, ese era uno de mis sueños. Yo no sé, escríbanme ahí cuántos de ustedes sueñan por viajar por el mundo. Obviamente en este momento, no me imagino, en este momento la gente no quiere viajar, pero imagínense cuando pase todo esto, cuando Dios nos ayude a que pase todo esto. ¿Cuántos de ustedes dicen, wow, yo siempre he querido conocer la Torre y Pelo, siempre he querido conocer Alaska, no sé, París, Venecia, no sé qué es lo que ustedes quieran conocer, pero yo soñaba con viajar por el mundo y la verdad hoy me siento muy contenta porque en realidad la vida me ha permitido viajar por más de 58 países. ¿Y por qué este negocio, digamos, ha seguido creciendo durante estos 35 años y este es el momento más importante en el que estamos para crecer? Número uno, ¿por qué Latinoamérica sigue siendo menos del 1%? Y la compañía ahora sí se ha decidido abrir con todo lo que es Latinoamérica. ¿Y por qué este negocio reúne las cinco condiciones que uno necesita para que un negocio sea bueno? Número uno, en este momento lo que da la parada es la innovación, la tecnología. Quien no innova muere en el mercado, dénse cuenta. Segundo, que la calidad de productos que nosotros tenemos son basados en ciencia y además de eso están garantizados. Significa que nuestros clientes se vuelven fieles al usar los productos. La compañía, una compañía que en medio de esta crisis sigue funcionando con más de 8.500 empleados trabajando desde la casa y que está creciendo aunque no lo crean en este momento. Lo mejor de todo, ¿cómo nos pagan? O sea, es increíble. Nuskin ha creado más de 1.800 millonarios alrededor del mundo y ahora necesitamos que todos los millonarios estén en Latinoamérica. Por eso el momento es el mejor. Porque número uno, Nuskin está decidida a abrir Latinoamérica. Número dos, imagínense por el momento que estamos pasando. ¿Cuántos empleados en este momento están sin saber qué es lo que van a hacer en el futuro? ¿Cuántos emprendedores se dan cuenta? ¡Wow! Si pasa una cosa de estas y el negocio cierra, estoy en nada. Entonces, tenemos un montón de gente pila emprendedora a la que podemos contactar y decirle que se une a nuestro negocio porque nosotros podemos seguirlo haciendo desde la casa. O sea, imagínense si alguien en este momento es dueño de, no sé, de un colegio, por ejemplo. Ni modo, digamos. En este momento el colegio está cerrado, los restaurantes están cerrados, casi todos los negocios están cerrados, los únicos que están abiertos son los que pueden funcionar online. Así que, el mundo está cambiando y el mundo está cambiando a un ritmo muy acelerado. Fíjese los negocios más grandes que son en este momento como Airbnb, como Facebook, como Alibaba, ¿verdad? Como Uber. Y son plataformas y eso es lo que es Nuskin. Nuskin es una plataforma, una plataforma de negocios que te va a permitir desarrollarte en más de 50 países. Y lo mejor de todo, como yo les decía, detrás de esto hay una gran ciencia y el mundo lo está demandando. Una ciencia a todos los niveles, especialmente en este momento en lo que tiene que ver con salud, con la nutrición. Y en este momento nos tenemos que asegurar que nuestros niveles de antioxidantes estén muy altos. Yo no sé si ustedes han escuchado en estos momentos que dicen, wow, si está saludable, de pronto, pues por lo menos puede resistir ese virus. ¿Y qué significa estar saludable? Estar saludable significa estar bien en todos los sentidos. O sea, comer bien, tener tiempo para hacer ejercicio y obviamente tener los antioxidantes muy altos. Y yo no sé si han escuchado que la gente dice, coma verduras, tome agua, coma frutas. Pues nosotros tenemos unos suplimentos nutricionales impresionantes que se los recomiendo comenzar a tomar el día de hoy. Y detrás de esto hay una gran ciencia. O sea, no es esos productivos que encontramos por ahí en la droguería o algo que ni siquiera tienen algún científico. Nuskin tiene un equipo científico de más de 75 científicos de planta dirigidos por Dr. Shan que en Estados Unidos fue considerado como el científico más innovador hace como unos 3, 4 años. O imagínese lo que tenemos. Y estos son de planta los 75 científicos. Y además tenemos colaboración con universidades como la de Purdue University, Stanford y otras universidades en los Estados Unidos y combina la ciencia de, digamos, la ciencia como del este con la ciencia con la ciencia oriental. ¿Verdad? Ahora, entonces, ¿qué productos tenemos? Como les decía, somos súper fuertes en la parte nutricional y lo que me encanta es que, perdón, se me movió aquí, me voy a ver, y lo que me encanta de la parte nutricional es que estos productos, digamos, son garantizados. Para eso tenemos un escáner donde la gente se pueda medir, ¿verdad? Y por eso todos los que ya yo llevo tomando esos productos prácticamente 11 años, comencé con mis antioxidantes súper bajitos como en 22 mil, o sea, he tenido un riesgo grandísimo, ¿verdad? Y hoy, gracias a tomarme estos nutricionales, he podido subir a mis antioxidantes a más de 55 mil. Les recomiendo muchísimo el JUT porque es como el iPhone 11, hagan de cuenta el iPhone 11 que es impresionante, les recomiendo muchísimo el G3 que inclusive, pregúntale a la persona que los invitó en este momento, estamos en promociones, obviamente promociones para las Américas, para Europa, entonces pregunten qué promociones digamos, tenemos en cada país. Tenemos, yo creo que vamos a necesitar un montón, ¿verdad? Cuando salgamos de esta cuarentena un poco, todo lo que tiene que ver con control de peso, pero todo a nivel genético, que es lo que me encanta. Y obviamente la parte de belleza, que es una industria gigantesca, que tú sabes que esa industria creo que no sea, o sea, va a seguir recontra fuerte. ¿Cuántos de ustedes piensan que la industria de la belleza es súper fuerte? Yo creo que a pesar de que estamos encerrados, yo estoy ahí haciéndome mi Lumi, que es la última tecnología como el iPhone 11, que en dos minutos tú te ves más joven, estás más luminosa, más reluciente y es impresionante. Y aparte de eso, no solo tenemos la Lumi, sino que hemos sido nombrada la compañía número uno en tecnologías, digamos, anti-envejecimiento y la compañía número uno con las tecnologías más vendidas en casa. Así que les recomiendo y lo interesante de nosotros es que sí estamos teniendo envíos, imagínense, tomando todas las precauciones del caso, Nuskin está apoyando a esas compañías que de alguna manera están teniendo todas las preocupaciones, precauciones, perdón, en envíos para que estas personas no sean despedidas y estas compañías sigan funcionando y puedan llevarnos nuestros productos a nuestra casa. Así que eso me encanta, por eso les digo que nuestro negocio sigue funcionando. Y la última galvánica, bueno, aquí pueden ver los resultados de la Lumi son espectaculares, la persona que les invito también les va a poder hacer un demo a través de la pantalla, eso me encanta porque podemos hacer nuestro negocio, como les decía, y los resultados, miren, en media cara son increíbles. Y la última galvánica, esta es una galvánica que lleva 10 años, este fue el producto con el que yo ingresé hace 11 años y hágan de cuenta como el iPhone 3, pues ahora tenemos el iPhone 11, la última tecnología con una máscara impresionante, con algo para el cabello que acaba de ser lanzado en Latinoamérica, entonces nuestra tecnología, esto es lo que les estaba hablando, el cabello, yo me siento feliz, o sea, es un producto espectacular, o sea, para mejorar el cabello de una manera impresionante. Y todo esto, entonces tenemos diferentes puntos de entrada, digamos, que ustedes pueden tomar la decisión y como les decía, detrás de esto hay una compañía sólida, una compañía que tú puedes desarrollar el negocio en 50 países, es una compañía que tiene ventas récords de 3 billones de dólares, una compañía que está en la bolsa de valores para que ustedes se den cuenta y que a pesar de toda esta caída de la bolsa de valores sigue fuerte en la bolsa de valores. Una compañía que además tiene un corazón inmenso, eso es lo que más me ha enamorado, si a ustedes les encanta ayudar, Nuskin tiene algo que se llama la fuerza del bien, donde tiene varias, varias, varias ayudas, y una de las que más me encanta, es esto que se llama Nutramos a los niños del mundo, Nuskin ha donado más de 650 millones de comidas hasta ahora y alimenta a 200 mil niños por día y lo interesante de todo es que este programa ya está llegando a Latinoamérica, ya lo tenemos en Colombia, lo estamos entrando a México, ya está en Argentina y muy pronto me siento orgullosa que entrará a Perú. Entonces, es una compañía que tiene un corazón inmenso y me encanta esto, así que les pido a muchos de ustedes si hoy quieren ayudar porque sé que estamos ayudando con una bolsita, podemos alimentar a un niño en este momento que imagínense por lo que debe estar pasando en este momento. Entonces, para resumir, ¿por qué esto es un super negocio? Número uno, porque estas son tecnologías pero producen resultados inmediatos y esa es la clave, cuando la gente vea los resultados inmediatos, inmediatamente la va a querer y lo mejor de todo es que tenemos más de como 600 productos a nivel mundial, de hecho en el Asia creo que hay todavía más y en cada país en este momento tenemos más o menos aproximadamente Latinoamérica porque recién estamos ingresando más o menos unos 100 productos. Segundo, que los productos son garantizados y eso me encanta. Tercero, la solidez de la compañía, o sea, en estos días les voy a atender al presidente de la compañía en otra presentación para que ustedes vean la oportunidad y la compensación, cómo nos pagan es increíble, ahora les voy a explicar un poquito más los números pero lo que me encanta es que esto es algo que nos permite un negocio algo así como por ejemplo si compramos la Lumi todas las tecnologías funcionan con una tecnología adicional entonces la gente compra la Lumi es como comprar el carro pero se necesita la gasolina así que la gente sigue recomprando. En los nutricionales la gente se encanta siente la diferencia en su cuerpo entonces sigue tomando todos los nutricionales y así es como tenemos un negocio a largo plazo. A largo plazo. El momento, como yo les decía, no solo el momento de que estamos abriendo Latinoamérica que este es el momento de los negocios online así que yo les pediría a ustedes que contacten a toda la gente que conocen a esos empleados que están encerrados en la casa nerviosos sin tener una oportunidad nosotros somos una luz para ellos de que ellos comiencen a hacer su negocio ya y empiecen a ganar dinero ya de eso vamos a hablar ahora ¿cómo puedes empezar a ganar dinero? mañana mañana dígame encerrados cómo ganamos dinero con un negocio como estos y también la oportunidad de entrar a un negocio online a una plataforma online que tiene todo listo o sea tú no te tienes que preocupar absolutamente más de nada que por probar el producto darte cuenta que es buenísimo y compartirlo no más porque Nuskin se encarga absolutamente de todo Nuskin se encarga de la innovación de crear de la registración de los envíos de la renta o sea imagínense nosotros en este momento de alguna manera no tenemos que estar pendientes de rentas de oficina o alguna cosa porque imagínense lo angustiados que estamos y afortunadamente Nuskin es una compañía muy sólida que afortunadamente tiene muchos activos muchos activos digamos o sea la mayoría de cosas son activos que afortunadamente sigue recontra sólida entonces el momento es increíble en este momento vamos a poder ingresar al negocio gente brillante y como les decía que tiene un corazón inmenso así que bueno les voy a explicar un poco cómo es que nos paga el día de hoy tú te puedes inscribir con la persona que te invitó y esa persona te va a dar un código y tú puedes empezar a ganar dinero ya tú puedes empezar a compartir productos tenemos muchos productos para compartir de muy sencillos en las redes sociales y así te vas a empezar a ganar un 30% digamos de diferencia en la de la compra del precio del distribuidor al cliente y hasta un 100% como en productos como la pasta dental que en este momento imagínese también la gente necesita tanto ¿no? y pero la clave está en convertirse en representante de marca ahí está la clave porque ahí tú empiezas a ganar de un 5 a un 40% y yo les recontra recomendaría que se vuelvan representantes de marca lo antes posible ya les voy a hablar como ustedes a cuántos de ustedes les gustaría ganar no sé en tres semanas 6 mil dólares ¿por qué no? yo les puedo mostrar un modelo inclusive puede ser más ya les voy a mostrar y ya en el liderar dedicarnos a encontrarnos esos líderes esos líderes que quieren cosas grandes o sea y si ustedes se encuentran cuatro líderes buenos que se encuentren pero bien buenos van a ver cuánto pueden ganar entonces ¿qué sería lo que tendríamos que hacer? número uno afiliarnos asociarnos como afiliados de marca luego convertirnos en representante de marca y después convertirnos en líderes entonces yo les decía que cómo podrían hacer el negocio mire yo sé que muchos de ustedes en este momento están pensando no pero es que en este momento es cuando hay que ahorrar pero yo te digo una cosa si tú tomas el dinero que tienes y solo lo ahorras dime o sea igual el dinero se va a acabar y después ¿qué vamos a hacer? lo que yo he aprendido de los libros es que el dinero hay que invertirlo entonces tú puedes entrar en este negocio como tú quieras porque tu código es gratis pero tú puedes entrar con unos paquetes desde 100 puntos 250 puntos hasta 1000 puntos yo te recomendaría los 1000 puntos ¿por qué? porque así fue como yo hice el dinero ¿de qué manera? si tú entras con 1000 puntos o con los puntos que tú quieras como yo te digo pero esa es la manera más rápida ¿a ti te gustaría ir lento o rápido? esa es la manera más rápida y tú te buscas por ejemplo en este lo antes posible 4 o 5 personas que vean que aquí no hay ningún riesgo y tú dirás ¿cómo así que no hay ningún riesgo? tienes un año tienes un año si tú no vendes los productos te arrepentiste lo que quieras puedes regresar el producto y te va a devolver el 90% del dinero significa que tu riesgo apenas es de un 10% no es absolutamente nada el riesgo escúchame esto escúchame esto no hay ningún riesgo pero si tú te enfocas y le dices a la gente mira a tener el dinero guardado en este momento es mejor invertirlo entonces te buscas 4 o 5 personas pilosas pero pilas que sean que tengan ganas de salir adelante y tú te conviertes con estas 4 personas en representante de marca luego si tú conviertes a estas 4 personas en representantes de marca o 5 personas estarías ganando ya más de 6 mil dólares hablo en dólares porque para que ustedes lo conviertan en los pesos en donde están inclusive la verdad si conviertes esos 4 al mismo tiempo podrían ser más de 6 mil dólares y díganme ¿cuántos de ustedes estarían felices en este momento en recibir en su casa? así sean 500 dólares adicionales porque de pronto no se encontraron a los 4 o 5 buenos apenas se encuentran a uno o algo apenas logran que alguien se interese en comprar los nutricionales eso depende como tú lo hagas pero en realidad es que si te encuentras 4 libres buenos inclusive puedes ganar más dinero pero pregúntale a la persona que te invitó ¿cómo es que puedes ir bien rápido y sin ningún riesgo vuelvo y te lo repito sin ningún riesgo hasta un año no digamos o sea no tienes o sea puedes regresar el producto en un mes dos meses tres meses la idea no es que lo regreses para nosotros la idea es que lo empieces a probar pero que tú empieces a generar comisiones ya desde mañana mismo puedes generar comisiones así que de verdad me siento tan emocionada de contarles esto porque estamos pasando por una coyuntura increíble y en este momento dando gracias a Dios yo tengo una tranquilidad financiera grande pero quiero que mucha gente lo tenga porque mire más o menos cuáles son el promedio de las comisiones mensuales si tú tienes cuatro representantes de marca que estén trabajando no dormidos trabajando el promedio son dos mil quinientos dólares al mes miren ahí está en dólares arriba abajo está en anuales dos mil quinientos dólares al mes wow a cuánta gente podríamos ayudar en este momento con este negocio si de esas cuatro personas una se vuelve buena podrían ser ingresos aproximadas más o menos de más de cuatro mil dólares solo con una buena si todos se vuelven bien buenas pero bien buenos que estén desarrollando el negocio mucho como yo lo desarrollé más de ocho mil dólares pero si se encuentran tres buenas tres buenas tres buenas puede ser digamos que el negocio a ver espérenme ahí amor porque me puso aquí la pantalla la voy a mover cuánto está el promedio porque lo interesante de esto es que el promedio ah ya lo vi aquí el promedio se hace en la bolsa de valores o sea estos son números estos números estoy inventando Johnuskin es una compañía pública y tiene que reportar sus números cada tres meses si tú te encuentras a tres personas bien buenas ahora les voy a presentar algunos como los líderes que yo tengo para que ustedes vean como qué personas podrías estar ganando un de sus promedios de 37 mil dólares al mes al mes eso se llama ser diamante azul hoy van a escuchar creo que de dos diamantes azules y de un diamante unos diamantes de Perú entonces y si llegas a ti Nelly que es donde estoy yo pues el ingreso promedio es más grande y Nuski me ha cumplido todos mis sueños no solo de viajar por el mundo de poder llevar a mis padres a viajar por el mundo de invertir en bienes raíces que es lo que me encanta hacer de poder ayudar me encanta ayudar he construido casas para familias necesitadas estoy construyendo aulas en este un aula en este momento en la Guajira estoy ayudando a otra escuelita aquí en mi ciudad en Paz con Nariño estoy haciendo cosas de verdad que yo nunca pensé que podía lograr me convertí en jefe de embajadora de Nuris de Chile significa que en mi equipo estamos salvando a muchos niños entonces Nuski me ha convertido en mis sueños de muchas maneras pero yo también quiero que hoy escuchen de otras personas y para comenzar les quiero traer para que ustedes vean como a quien pueden invitar les quiero traer en quien yo pensé cuando me dijeron papi tráete a cuatro o cinco personas super pilas una de esas super pilas que yo pensé fue en una amiga mía de la universidad que ella era emprendedora su mamá era emprendedora y con ella siempre estábamos hablando de qué negocio se hace y ella hoy es nuestra diamante azul de la compañía y quiero que escuchen ustedes de Lisby y Luis Hernán su esposo no sé si estará con ella que es un odontólogo que nos va a contar su testimonio así que aquí te doy el micrófono Lisby para que ustedes escuchen su testimonio hola muy buenas tardes para todos aquí estamos Luis Hernán en Lisby estamos felices de estar compartiendo nuestra historia de Nuskin con ustedes Luis Hernán es odontólogo yo soy administradora de empresas ¿quieres contar? no conocimos este negocio a través de Patia Costa precisamente lo que ella está contando antes de que ingresara Nuskin a Colombia fuimos fui hasta la compañía conocí la compañía Pisar la compañía te da toda la oportunidad de conocer realmente de primera mano quién es Nuskin qué es su tecnología quiénes son sus fundadores los científicos que están detrás de toda esta de toda esta maravilla de productos también y de negocio lógicamente ahí yo tenía una fábrica de camisas la tuve durante 35 años en mi familia con mi mamá mi papá y mi hermana cuatro socios en la empresa teníamos 65 empleados cinco marcas registradas exportando a Venezuela Ecuador a Costa Rica y Luis Hernano odontólogo con su consultor independiente ha sido odontólogo ya a hoy más de 30 años y queriendo decir que ambos empresarios ambos independientes pero cuando conocimos la tecnología y el negocio que había detrás de esta compañía nos pareció muy interesante el haber estado en Nuskin y viendo todo lo que validando todo lo que ustedes acaban de escuchar en esta presentación por eso tomamos la decisión de arrancar al principio por tener un ingreso adicional pero una vez empieza a pasar el tiempo y a ver que el negocio va creciendo y que las personas les llama mucho la atención tener este ingreso adicional y tener un ingreso para el futuro sin empleados sin una gran inversión porque realmente es algo para nosotros para vernos mejor y ya y con un negocio para el futuro por eso la empresa empieza a crecer empieza a crecer nuestro negocio de una forma espectacular y empieza a cambiar nuestra vida yo vendí mi fábrica me pude dedicar más tiempo a mis hijas que hoy en día tienen 16 y 12 años hace un tiempo cuando nosotros ingresamos a Nuskin eran unas bebés pudimos tener el tiempo de dedicarle a ellas somos de esos papás presentes no solo en casa sino también en el colegio a veces vamos más nosotros que ellas y felices de poder estar en este negocio y compartiendo este negocio con muchas personas nuestro equipo ya se ha ido hacia varios países tenemos líderes en varios países y realmente con una construcción de un negocio y hoy en día virtual que creo que Nuskin precisamente ha venido invirtiendo muchísimo en este tema virtual y capacitándonos no en este momento del coronavirus sino desde antes y creo que ha sido una bendición para todos nosotros las personas que estamos en el equipo y ustedes que van a ingresar a partir de hoy yo pido la palabra solo dos cosas importantes esta mañana entrevistaron yo soy odontólogo entrevistaron al presidente del colegio odontológico de Colombia colegio de odontólogos de Colombia que es el que agremia casi a todos los odontólogos del país y la gran mayoría de 60 mil personas hoy no tienen un ingreso o sea tenemos 60 mil odontólogos especializados que son empresarios que son dueños de consultorios dueños de clínicas con las clínicas cerradas completamente nosotros somos el primer y el más riesgoso ejercicio de la profesión médica es la odontología para este tema del coronavirus y nosotros estamos acá desde la casa generando ingresos gracias a esta decisión que tomamos hace 10 años así que contáctenos a su odontólogo porque les aseguro que su odontólogo tiene un problema inmenso el día de hoy y háganle saber nosotros somos si es él no lo contacten ya está a ti no me perdones si me cambio de línea si me dieron una buena idea odontólogo lo que está pasando en el mundo hoy no solo lo ocurre a los odontólogos lo ocurre a muchas personas y muchas veces la gente va a encontrar una restricción porque he visto que la gente postea y dice ah pero es multinivel y yo le digo a las personas mira esa es la razón número uno por la que lo tienes que hacer es porque siendo un multinivel te estamos generando la oportunidad de que te vuelvas dueño de una red de distribución yo nunca por más que quisiera puedo volverme dueño de una red de distribución en mi consultorio he dado pacientes excelentes de toda la vida pero si yo no voy con mis pacientes toco la boca del paciente y lo atiendo no hay ingresos para mí en esta casa por ese por ese edición así de que la invitación es darle saber a la gente que esto es una oportunidad donde la gente desarrolla liderazgo desarrolla mejores formas de ver el mundo se pone a la vanguardia en lo que está pasando en el mundo y les aseguro yo que soy de la salud este tema es un tema que va a ir largo y es un tema que va a necesitar mucha gente repensando cómo vive en su vida nosotros al principio somos un plan B pero yo les aseguro que las personas que lo hacen con el corazón pues son este negocio se van a volver un plan A así de que muéstrale a mucha gente un plan B muéstrale la posibilidad de generar ingresos porque se los juro hoy he hablado como con 15 o 20 compañeros míos todos desesperados porque no saben cómo van a sostener el ritmo de vida que llevan nosotros tenemos un problema inmenso es que la mayoría de los profesionales independientes viven al día viven bien pero viven al día así de que cuando hablamos de libertad financiera usualmente los profesionales independientes es menos 15 días o sea lo que se van a ganar hoy ya lo deben hace 15 días así de que hay una oportunidad inmensa de llevar a las personas un mensaje de esperanza y eso fue lo que trabajó en Ustina en nuestras vidas gracias Pati por invitarnos un abrazo los quiero muchísimo y qué dicha saber que nosotros podemos ayudarle a cambiar muchas vidas a las personas imagínate Luis Hernán me acaba de dar una súper idea vamos a buscar esos gremios vamos a buscar el gremio de los odontólogos ellos están en grupos o algo y vamos a no ofrecerles ay trabaja desde la casa o es una oportunidad gigantesca de verdad de que ellos desarrollen un negocio online y lo que me encanta es que este negocio se me pone en la piel de gallina es global así que hace muchos años una de mis estudias lo que significa que muchas veces tú no vas a tener que como en este caso que yo invité a mi amiga Lisbe de la universidad sino que alguien invitó a alguien en España que desde hoy está aquí Inmaculada y Juanjo desde España que también nos va a contar cómo este negocio les cambió su vida Soinmaculada y Juanjo estamos felices de escucharlos a ustedes más de 418 personas en esta reunión de oportunidad Muy buenas tardes Pati ¿qué tal estáis? Bueno nosotros aquí confinados ya estamos en nuestra tercera semana o sea que paciencia solo os pido paciencia porque esto es increíble y es increíble sobre todo por lo que nos está regalando la vida ¿no? que es el tiempo yo comencé con la compañía hoy en mi aniversario hoy hago 8 años que empecé en PC o sea que hoy hace 8 años que firmé aquella carta de intenciones aquella LOI y bueno todo comenzó bueno por una casualidad de esas que no existen ¿no? que existen por algo yo tuve que viajar a Colombia por un tema personal un tema de salud ahí en Colombia alguien que yo no conocía absolutamente de nada fue para mí algo súper frío y de lo más frío total que fue Diana Fandiño a través de un chico me invitaron a ver un planchado facial yo en aquel momento tenía una situación económica muy mala tenía un centro de estética dos cafeterías y mi marido Juan con esa electricidad hoy sí que lo hablaba con Eli precisamente esa parte ¿no? que menos mal que ya no tenemos esos negocios físicos porque si no sí que estaríamos pasando una situación muy muy mala con todo lo que nos está viniendo pero bueno me hicieron una demostración de facial no me gustó ni siquiera lo noté le pedí a la persona a Diana Fandiño que por favor me hiciera un brazo ella en aquel momento me dijo no el brazo no te lo puedo hacer pero sí que te puedo invitar a una reunión donde esta tarde van a venir dos personas era vate a costa y alas nagao a un hotel y allí te puedo hacer la demostración de ese brazo yo acudo a aquella reunión en aquel momento yo estaba súper asustada porque veía muchísima gente desconocida para mí en un país donde realmente yo voy como extranjera y bueno me meto en esa sala me hacen el brazo no noto absolutamente nada y de hecho me voy súper asustada cabreada y enfadada de allí porque era como wow ¿dónde me han metido? esto es un piramidal ¿qué me quieren vender? yo no quiero gastar dinero y me voy totalmente de aquí pero me voy corriendo a mi hotel eso de alguna manera me tocó me hizo investigar la compañía que para eso tenemos internet en aquel momento no teníamos el medio de whatsapp para comunicarnos pero sí que teníamos internet entonces bueno busqué por internet lo que era la compañía y decidí llamar una vez que llamé a la compañía la persona que me atendió al otro lado del teléfono era una con manager y esta persona me estuvo hablando de la parte tecnológica y de la parte de la garantía de la ciencia genética y todo lo que conllevaba bueno como no tenía riesgo decidí comprar en este último día del mes o sea hoy decidí comprar compré mi paquete de mil puntos en aquel momento solamente teníamos la máquina galvánica esta máquina chiquitita bueno compré la máquina y diferentes productos y empecé mi calificación eso me llevó a tomar una acción masiva en mi segundo mes que fue en el mes de abril yo sin darme cuenta conseguí una facturación de 4.500 puntos por lo tanto subí mi categoría ya subí a representante de la marca y yo ya estaba cobrando unas comisiones muy altas en el mes de mayo eso de alguna manera me hizo pensar que sí que era real que era un negocio serio porque me estaban pagando comisiones pero me empezó a venir todo en contra tanto mi marido como mis padres como mis hermanos bueno toda la familia se puso en contra de mí porque todo el mundo decía que yo me había metido en un sistema piramidal y aquí como que en España eso está muy mal visto pero era tanta la creencia que yo tenía era tanto lo que lo que realmente soñaba y sentía que me podía dar que eso aún me estaba dando muchísima más fuerza pues para llegar a conseguir en este caso el último rango del plan de compensación que sería el diamante azul en dos añitos y medio entonces bueno solamente os invito a que por favor investiguéis la compañía es una compañía muy íntegra es una compañía muy humana está totalmente pendiente de nosotros yo no he visto algo igual en ninguna compañía y sobre todo cuando ya empiezas a conseguir resultados a ganar viajes de éxito y empiezas a ver realmente el corazón que hay detrás y os invito ya que estáis en Latinoamérica que por favor también visitéis la compañía nosotros bueno yo ya he ido varias veces y mi equipo y yo estuvimos también allí en octubre y es increíble el poder ver la grandeza porque somos parte de este gran proyecto entonces bueno simplemente deciros que muchas gracias Pati por todo lo que estamos haciendo estamos yo ahora mismo estoy trabajando más que nunca yo no sé ya las presentaciones que he hecho hoy a través de Zoom o sea no tengo ni idea he perdido la cuenta pero gracias a estas tecnologías y al sistema que tenemos de trabajo podemos seguir trabajando y podemos decir aquí estamos y vamos a darle la oportunidad a miles de personas que hoy en día la necesitan muchas gracias por todo bueno y Manjuanjo increíbles desde España muchos saludos imagínense lo maravilloso que es este negocio comencé en Los Ángeles se vino para Colombia luego saltó para España eso es algo increíble desde el día de hoy ustedes pueden firmar gente en todos los países y hoy también para que ustedes vean lo internacional que es el negocio les tengo a unos líderes increíbles que lograron llegar a diamantes miren el promedio de lo que se gana un diamante en menos de en dos meses son líderes increíbles se llaman Renato y Verónica de Perú y aquí creo que a ver ¿están listos Renato y Verónica de Perú? ay a ver creo que están perfecto perfecto un abrazo para ellos que en dos meses llegaron a ser diamantes y bueno queridos aquí más de 421 personas están esperando que ustedes les cuenten cómo lograron hacer eso tan rápido ¿cómo están amigos de Latinoamérica? ¿cómo están amigos queridos y también de Europa? ¿cómo están? aquí nosotros felices de poder comunicarnos con ustedes y contarles un poquito de nosotros yo soy Renato y es Verónica somos esposos y estamos nos conocemos desde el colegio desde que tenemos 16 años nosotros tenemos ya tres hijos y hemos emprendido toda nuestra vida juntos nosotros tenemos más de 15 años haciendo negocios yo soy abogado de profesión Verónica es comunicadora pero hemos hecho muchísimos negocios tradicionales y bueno como cualquier persona que en verdad quiere lograr cosas importantes para sus hijos para su familia nosotros somos muy trabajadores haciendo negocios y aprendimos que realmente el que tiene resultados es el que se esfuerza el que trabaja que se sacrifica ahí aprendimos todo eso y si bien nos fue muy bien porque somos muy trabajadores lo que pasó fue que nos olvidamos de otros aspectos nos olvidamos de la salud nos olvidamos del tiempo para nuestros hijos para nuestra familia y pues eso trajo que entremos a cuadros de estrés muy muy severos nosotros bueno yo llegué a la clínica fue muy grave lo que me sucedió a mí yo llegué a la clínica y si el doctor no me decía a mí Renato es el momento de que cambies tu calidad de vida porque o eliges sigues en lo que estás o te vas despidiendo de tus hijos fue un momento muy duro para nosotros fue cuando pensamos que debe haber otra forma de cómo hacer lo mismo que hacíamos tener ingresos económicos porque nos iba muy bien económicamente nos iba muy bien queremos mantener esa calidad de vida pero a la vez tener salud y tener tiempo para nuestra familia dijimos debe haber algo y fue cuando con el rabo entre las piernas tuvimos que ir a ver un amigo que hace muchos años antes como cuatro años antes nos decía porque él estaba en una compañía multinivel peruana muy chiquita pero me decía que hay que hacer esto a mí me va bien ganó dinero y dijimos nosotros nunca hemos creído en esas cosas así que dijimos bueno ¿qué vamos a hacer? no tenemos más estoy asustado tenemos que probar con cosas nuevas y fue cuando iniciamos nuestra vida en esta industria de multinivel hola ¿cómo están todos? ¿qué tal? mi nombre es Verónica Más bueno ya les contó Renato cómo empezó nuestra historia pero la verdad es que estamos muy emocionados y contentos de poder contarles cómo es que llegamos a Nuskin porque nosotros nos consideramos unos emprendedores natos estamos desde los 20 años prácticamente intentando cayéndonos levantándonos siempre buscando tener independencia económica ¿no? que podamos tener tiempo para la familia y no sé si a ustedes les ha pasado pero nosotros hemos intentado muchísimo cuando llegamos a esa empresa de multinivel y conocimos esta industria tan grande nos dimos cuenta que realmente era una excelente oportunidad para nosotros de poder emprender de poder generar muy buenos ingresos y de tener tiempo y calidad de vida para la familia sin embargo pues trabajamos muy duro nuevamente aprendimos muchísimo sentimos que fue un entrenamiento muy bueno para nosotros pero no era la compañía correcta no era la compañía correcta sentimos que nos habíamos estancado la empresa comenzó a hacer cambios constantemente y ya no nos permitía crecer y nosotros nos dimos cuenta de que no era la industria sino era la empresa la que no estaba funcionando en ese momento para nosotros tuvimos un momento de crisis familiar muy fuerte y en ese momento ya nos dedicábamos exclusivamente a esa compañía y nos encomendamos mucho a Dios le pedimos con toda la fe que tenemos en él que nos muestre el camino que nos muestre realmente la oportunidad que él tenía para nosotros pero ya no que sea algo pasajero le pedimos realmente que nos muestre un proyecto para nuestra vida Renato y yo ya no somos unos jovencitos tenemos 42 y 43 años sentimos que este es el momento en el que realmente nosotros tenemos que trabajar no solamente duro sino inteligentemente y gracias a Dios y de la manera más increíble que se pueda imaginar nosotros conocimos Nuskin a través de un video que nos llegó recomendado por YouTube así que yo no soy Millennial Renato tampoco nosotros somos muy incrédulos con las cosas de las redes y como se imaginan que por esas diocidencias que existen tuvimos la bendición de ver un video de Patricia Costa quien le presentó el negocio en este momento una mujer maravillosa junto a su esposo Andrés Montoya a quienes adoramos porque nos dieron realmente a través de ellos nos llegó la oportunidad este proyecto que hoy emprendimos exactamente ahorita escuchábamos a nuestra querida líder de España que tiene ocho años ya en Nuskin felicitaciones nosotros acabamos de cumplir un añito en esta hermosa compañía felices de los resultados que hemos logrado hemos podido realmente ver lo que es trabajar en una compañía seria una compañía de 35 años de experiencia 54 países desarrollados exitosamente una empresa con productos avalados por donde los mires con certificaciones y patentes una empresa tan grande y sólida que nos da la oportunidad de no preocuparnos solamente nosotros tenemos que trabajar poner el enfoque el empeño aprender a hacer esto y todo el resto la compañía se encarga de que todo esté súper bien para que podamos hacer nuestro negocio les comento que en este año nosotros logramos ser diamantes en sólo dos meses gracias a un equipo maravilloso si les puedo recomendar algo nunca discriminen a nadie preséntenle a todas las personas que ustedes crean que puedan ver una oportunidad en esto si necesitan generar ingresos si necesitan verse mejor solamente háganle una demo muéstrenle los productos enseñenle lo que se puede hacer gracias a esta compañía hermosa hemos tenido la oportunidad de ganarnos dos viajes el de Irlanda y el de Australia y poder generar ingresos muy buenos para nuestra familia y tener la tranquilidad sobre todo de que se viene un futuro mucho mejor para nosotros y para todo ese equipo maravilloso de Perú y Latinoamérica que estamos trabajando tan bien para poder hacer un negocio próspero profesional y que mucha más gente pueda ver una oportunidad en esto gracias por la oportunidad de haber compartido con ustedes estamos súper contentos de estar aquí y nos vemos en otra oportunidad chao cuídense muchísimas gracias a Renato y Verónica desde Perú y bueno ustedes ya escucharon como esta es una oportunidad gigantesca a nivel internacional lo mejor de todo nos regalan unos viajes increíbles que igual todos los que se ganan a Australia en este momento por las circunstancias lo tienen guardadito hasta que todo esto pase recibirán su viaje de Australia así que ustedes pueden ganar viajes nacionales a Cancún a Cartagena y todo pero viajes internacionales increíbles que el siguiente es Hawaii ¿so a quién de ustedes les gustaría ir de vacaciones después de que pase todo esto con la ayuda de Dios a Hawaii? así que Luskin es una compañía espectacular y puedo decirles que entonces ahora simplemente quiero que se reúnan con la persona que los invitó alguna vez la persona que me presentó a mí este negocio me dijo Pati en la vida en la vida a uno se le presentan una o dos oportunidades ya hacer grandes negocios y uno los toma o los deja pasar y lo que yo más he leído y aprendí desde hace muchos años cuando estuve en la crisis de los Estados Unidos de las bienes raíces que en la crisis es donde nacen los grandes líderes así que espero que todos los que están aquí tengan ese eso algo interno ese héroe que nosotros tenemos internos para enfocarnos en lo positivo y decir wow yo voy a cambiar la vida de mi familia y esta es una perfecta oportunidad casi todos ahora tienen un celular en la casa y nosotros podemos empezar el negocio ya y ganar como les digo desde mañana mismo van a ver las historias increíbles que vamos a generar en estos días de encierro así que les mando un saludo aprovechen las promociones del día de hoy que son solo por fin de mes ya mañana no están comienza a presentar el Zoom así dile a la persona ayúdame ya tengo estas cinco personas ayudan a presentar el negocio y nosotros también los estaremos entrenando todos los días inclusive el sábado los vamos a entrenar por la mañana de nueve a una de la tarde hora Colombia calculen en su país que hora sería en la universidad en que ustedes aprendan o sea no solo les estamos vendiendo el negocio les estamos vendiendo de alguna manera digamos y no me gusta la palabra como venta les estamos como ofreciendo la oportunidad de que ustedes se entrenen de que aprendan a quienes que hay que invitar cómo se los invita cómo se les presenta cómo se hace el seguimiento cómo se cierra cuáles son las objeciones cómo crecemos cómo llegó rápido ganarme el viaje este sábado los vamos a estar entrenando y el jueves en la noche también los vamos a entrenar con una sorpresa súper grande que les tenemos con unos líderes increíbles que ya les estaremos presentando entonces esto va todo el paquete junto de cómo desarrollar el negocio para mí ha sido un honor estar aquí con ustedes los voy a estar apoyando me levanto y pienso cómo ayudarlos cómo ayudarlos porque de verdad me siento completamente agradecida de yo haber comenzado este negocio hace 11 años de ser PINELY y de haber de haber experimentado cambiar tantas ayudar a tanta gente pero también que eso me haya ayudado a mí a cumplir todos mis sueños entonces ahora es como mi deber mi responsabilidad de alguna manera ayudar a que todos ustedes cumplan sus sueños un abrazo los quiero los veo muy pronto y los veo el jueves con esos invitados especiales que tenemos les deseo a todos un excelente fin de día y aprovechen hoy que son las promociones de día de cierre un abrazo